Soy Jesús David Maldonado, mis amigos me dicen chucho. Voy a cumplir 26 años y desde que tengo 15 sufro una miopía leve, por eso uso lentes monofocales. Soy uno de los pocos privilegiados que logró pasar a una universidad pública. Tan solo el 25% de los jóvenes colombianos logramos ingresar a la educación superior pública, y de esos, solo la mitad se gradúa. Es decir, el Estado solo le garantiza educación superior a 12 o 13 de cada 100 jóvenes. Soy uno que, como muchos, he vivido en un país en guerra, un país injusto, pero he entendido que son las luchas de la gente el camino hacia la paz. Somos la gente que se ha movilizado por la paz con cambios, y saldremos de nuevo, este 11 de marzo, a votar por Alberto Castilla. Marca Polo 5 al Senado de la República.